22 días desde el colapso en el pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Hay 10 mineros atrapados todos estos días. Durante estos 22 días, la directora de Protección Civil, Laura Velásquez, pues ha mencionado, igual que el presidente, que hay esperanzas, que se está trabajando, que se está bombeando, pues, un número muy grande de agua, que no han logrado bajar el nivel de los pozos y un larguísimo, etcétera. El día de hoy, pues, llegó la noticia a las familias por parte de Laura Velásquez, pues que se van a tardar entre 6 y 11 meses en poder rescatar a los trabajadores. En la línea está Juliana Moreno. Ella es hermana de José Rogelio Moreno e hija de José Rogelio Moreno, la hija. Dos de los 10 mineros atrapados. Juliana, gracias por tomarme la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿qué les dijeron? A ver, ¿usted estuvo en esta reunión con la directora de Protección Civil? Exacto, sí estuve. ¿Y qué les dijeron, Juliana? Pues, van a tardarse de 6 a 11 meses. En hacer el tajo, pero nos dijeron que si queríamos en... ¿Cómo se dice? ¿Indemnización? Ajá, o hacer el tajo. Obviamente decidimos el tajo, pero ahora nos dicen, ahorita van a venir a la noche, porque no nos dan hora. Ellos vienen cuando nos dicen, ah, que al rato venemos, pues al rato viene. Por eso hay familias que no nos podemos mover y aquí estamos, al pendiente de a qué horas vaya a venir Laura. Pues si no... Entonces... Ajá, disculpe. No, no, digamos. Entonces... Es que estoy bien alterada. Entonces le digo, le decimos a Laura, entonces nos vas a atrever los cuerpos. Nomás alzan los hombros y dicen, pues sí. Entonces, ahora nos dicen, es decisión de ustedes. Ya nos están dando la carga a nosotros. Carga en cuestión de que va a ser culpa si algo sale mal, va a ser de nosotros mismos. Siendo de que desde hace cuándo, desde que empezó, porque yo le dije a Laura, la agua está entrando desde Conchas Norte. Hasta que no se dieron cuenta ellos mismos, ahora sí. Ah, no, pues que se hagan cargo los carboneros y los familiares. Así de plano. Qué barbaridad. Y pasaron 22 días. 22 días, Juliana. Es realmente muy lamentable, muy frustrante y muy doloroso para ustedes, desde luego. Entonces, estuvieron todos los... Estuvieron familiares de los 10 mineros en esta reunión con la señora Laura Velázquez. Sí, estuvimos ahí. Todos dijeron lo que opinaba cada uno. Y pues, ahora sí le decimos a Laura, entonces nos quieres dar la carga a nosotros. Y lo único que nos dijo a ella es de que me retiro si quiere. O sea, retirarse ella, ya no estar aquí. O sea, además, ¿le causó molestia o cómo lo interpreta, Juliana? Yo digo que le causó molestia que le dijéramos que ahora sí, la culpa va a ser de nosotros. O sea, la decisión es de nosotros. La decisión de yo debería haber sido de nosotros desde el principio. Desde el principio. Porque, bueno, muchos trabajadores, muchos mineros, sabíamos que no había planos actualizados, lo dijo el gobernador de Coahuila. Pero muchos de los mineros, de los trabajadores, pues conocen mejor que las autoridades cómo está este pozo, cómo estaba. Exacto. Y ustedes querían ayudar desde el principio y no les aceptaron esa ayuda. No. Ahora que sabemos nosotros muy bien que va a haber problema con el tajo. Ya se está yendo a maquinaria, porque algunas de las empresas no están de acuerdo con el tajo, porque sabemos nosotros bien que el tajo va a causar problemas. ¿Qué le dicen los compañeros mineros? ¿Qué opinan ustedes, Juliana? ¿Cómo debería ser el procedimiento? Que lo queremos lo más pronto posible, pero los mismos carboneros y nosotros que estamos aquí sabemos que no se puede hacer rápido. ¿Qué le dicen los compañeros mineros? ¿Cuál sería la opción más viable para rescatar a las familias? Nosotros les venimos diciendo desde que entraron desde Conchas Norte. Ahora dicen que está inundado Conchas Norte y que van a tapar. Ahora nos dicen que no se puede tapar porque necesitan millones y millones de pesos para poderlo tapar. O sea, que supuestamente ese mismo, así nos dijeron, que ese mismo dinero, supuestamente que nos quieren encasquetar a nosotros el dinero, ese mismo dinero se va a utilizar ahí mismo. O sea, les dijeron o aceptan indemnización o hacemos el tajo, una de las dos. Sí, y ahora hay problemas con el tajo, porque el tajo no se puede hacer nomás, porque si se hace el tajo se va a inundar o va a haber vidas que se pueden perder por fuera. Es una entrada a la mina, una entrada distinta, ¿no? Sí, es una entrada distinta a la mina. Oiga, Juliana, ¿y les dieron un monto de indemnización? ¿Les dieron una cantidad? Ahorita la obra no nos dio un monto, pero sí lo oí por el líder de la cuadrilla de los carboneros, que le dijeron que eran los cien mil pesos o sacar los cuerpos. O cien mil pesos o sacar los cuerpos, así de plano, que decidieran ustedes. Ajá, ahora no, o sea, cualquier cantidad, aunque sean millones, obviamente voy a querer a mi hermano y a mi papá, ni siquiera para ir a donde llorarle. Ajá, los quiero a ellos fuera, ya, pero ahora nos están haciendo toda la culpa a nosotros, es lo que quiero que todo mundo sepa, que ellos quieren que nosotros tengamos toda la carga de la culpa si algo sale mal, y si no pueden sacarlos, va a hacernos la culpa porque van a decir, ah, fue su decisión de ustedes. Sí, Juliana, porque hoy mismo, bueno, decía el presidente, lo que decidan los familiares, nosotros vamos a hacer lo que decidan. Bueno, no, porque para eso están los expertos, para eso llevan 22 días ahí, para eso pidieron consejo a Alemania y a Estados Unidos, no para que ustedes terminen decidiendo tres semanas después, Juliana. Eso es lo que a ustedes les pesa muchísimo, porque si acepta la indemnización, pues, pues es como renunciar a... No, no podemos. Claro, renunciar a lo más natural que es tener a sus familiares con ustedes, y si ustedes piden que se abra el tajo y sucede algo, pues van a decir, es decisión de las familias, eso es lo que tú me dices, Juliana. Sí, también, cualquier decisión va a ser nuestra culpa ya, queremos los cuerpos, pero tampoco queremos porque también tenemos, gente tiene, muchachos que ya estuvieron allá afuera, allá adentro en el agua, tampoco queremos que se vayan. Sí, sabemos bien que va a haber problemas con el tajo, no pueden hacer el tajo porque hay agua. Y pondría en riesgo a quienes vayan a estar en el rescate, incluidos otros trabajadores y otras personas de la comunidad. Sí, exacto, y eso es lo que nosotros tampoco queremos, o sea, sí queremos a nuestros familiares, pero tampoco queremos que ellos vayan hacia lo tonto, pues ya sabemos nosotros qué es lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Pues, si no pueden, porque supuestamente me habían dicho, me había dicho el señor Juan, el líder de la cuadrilla de carboneros, que van a tapar, y luego si hay una fuga, van a tapar con cemento, es lo que quieren hacer. Y ni saben dónde están los cuerpos, o sea, dónde los llevó el agua, tampoco saben. Ni siquiera los han podido ubicar. Sí, están en un laberinto, quieren hacer un laberinto para nada y decirle a la mera hora, pues fue de su decisión de ustedes, señoras. ¿Se sienten, pues, impotentes desde luego, Juliana? ¿Se sienten engañados? ¿Engañados? Pues, nomás imagínense, estoy a unos metros de mi hermano y mi papá y no los puedo sacar. No puedo hacer nada, me siento inútil aquí. Pues, sí, y esta noticia, pues, que no se los dicen, pero bueno, decir que se van a tardar de seis a once meses, es decir que, pues, ya no hay ninguna esperanza, que no están con vida, Juliana. Exacto, exacto. Es decir, ustedes viven hoy un primer duelo, porque, pues, había esperanzas, pues, sí, pasaron muchos días, etcétera, pero decir que se van a tardar casi un año en hacer el tajo, pues, es decir, ya no hay vida ahí. Exacto, sí, es lo que quieren hacer, porque le dije a Laura, ahora me va a decir que tenga fe, tenga esperanza, de que me entregues el cuerpo, eso quiere que tenga fe y esperanza, porque por los de abajo no son inmortales. Pues, sí, son demasiados días, las condiciones son muy difíciles, Juliana, y sí, efectivamente, se ha dicho, no perdemos la esperanza, estamos trabajando, pero no hay un avance concreto, nada. No, que supuestamente está subiendo, que porque Conchas Norte, es el, les va a tardar dos años en desaguar Conchas Norte. Pues, Juliana, ustedes dicen muy claramente, les ofrecieron cien mil pesos, no van a aceptar la indemnización, así sean millones de pesos, lo que quieren son los cuerpos como lo prometieron. Exacto. Tienen una reunión otra vez hoy, me dices. Sí, ahorita en la noche, pero como les digo, ellos no nos dan hora. Bueno, Juliana, permítanos hablar con usted después de esta reunión que van a tener el día de hoy, las familias se mantienen, y pues, ¿qué le digo, Juliana? Pues, no sé si darle condolencias, no sé, es una situación muy complicada, sentimos mucho que se esté pasando por esta situación otra vez en Coahuila. Es una pena, es una pena, Juliana, y le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación, y ojalá que podamos volver a hablar. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes, por favor. Ok, gracias. Gracias, Juliana Moreno, ella tiene a dos familiares, a su padre y a su hermano, atrapados en este pozo de carbón en Sabinas, Coahuila.